Los voceros de los diputados de la Fuerza del Pueblo, Partidos Reformistas, José Cristiano y los senadores del PRD llaman al Ministerio de Salud Pública a prestar más atención a las familias de la zona afectada para evitar más defunciones y controlar la propagación del brote diarreico. Se hace necesario que se decrete una alerta epidemiológica y si es necesario que se declare la emergencia, el estado de emergencia en los lugares donde ya hay evidencias de que hay cólera. Bueno, debe eso declararse en estado de emergencia y salud pública, realmente acudir a ese sitio y detener que no se sigan muriendo más personas. No solamente hay un brote diarreico, aquí hay una gripe que no se sabe si es una influencia, la A, la B o una variante del COVID, el dengue. En el sentido de los legisladores del oficialismo esperan que el organismo sanitario continúe coordinando las intervenciones en la zona afectada con sus especialistas. Lo lógico es que se le dé el seguimiento correspondiente, el seguimiento del lugar y se llegue a investigar la causa de esa situación. Esto se tiene que enfrentar con la colaboración de todos, no solamente salud pública, también la sociedad tiene que involucrarse a prevenir cualquier brote de cualquier tipo de enfermedad. En los últimos 20 días se han reportado más de 10 defunciones relacionadas con el brote diarreico. Para Telenoticias, Roberto Brito.